Hey que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video mas aqui estamos en mi telefono y pues el dia de hoy les enseñare como tener robux muchos se preguntan como es que pueden tener robux desde el telefono y el dia de hoy les traigo este video chicos que pues la verdad es bastante solicitado y el caso es que si tu lo estabas buscando acabas de llegar al video correcto asi que pues nada chicos acompáñenme el dia de hoy a conseguir bastantes robux el dia de hoy les traigo este tutorial que me habian solicitado mucho pero antes que nada chicos ya saben que estamos haciendo dinamicas en este canal en donde ustedes tambien pueden ganar robux por simplemente dejar su like asi que pues nada vamos a poner ese reto todos los que dejen su like en este video pero sin respirar vamos a ver cuanta gente lo puede lograr y que comenten su numero de robux vamos a estarle mandando robux me iré a los comentarios y estare seleccionando ganadores asi que empiecen a participar gente y pues nada vamos a comenzar con el video del dia de hoy mencionarle chicos de que si ustedes quieren tener robux en su telefono pues solamente necesitan tener una cuenta de roblox hecha es el unico requerimiento que van a ocupar y en la descripcion de este video chicos les voy a estar dejando un link en donde los va a mandar directamente a esta parte ya te cuenta los va a mandar directamente a este sitio en donde chicos igual lo pueden buscar como conseguir robux gratis en roblox 2023 y ponen gaming tech asi se llama el sitio y les va a estar apareciendo este articulo gente en donde ustedes van a poder aprender a ganar robux obviamente chicos yo este articulo ya lo leí para poderselos traer y por ejemplo te dice los pasos que tienes que seguir para conseguir robux y algo muy interesante chicos es de que el mismo roblox ya metio lo siguiente gente que incluso hay personas que estan solicitando ayudantes y todo eso en este foro desarrollado que acaba de crear roblox en donde tu puedes ayudar a desarrolladores como tu que estan creando juegos, que estan creando ropa, que estan creando diferentes items y ayudarles y te dan una compensacion economica por ejemplo este quiere que le ayuden a hacer un traje tipo esta de policia asi un diseñador para que le diseñe estos uniformes militares y les va a dar 50 robux entonces pues nada la verdad esta bastante padre gente en la descripcion les voy a estar dejando el link de este sitio para que ustedes lo chequen y si ustedes entran y escriben robux por aqui les va a estar saliendo todo gente todo lo interesante por ejemplo aqui tienen un tutorial de como crear un juego en roblox y ganar robux te dan los pasos a seguir muchos me preguntan de que si como es que yo le hice para conseguir robux pues chicos yo tengo unos juegos y tengo ropa y tengo todo entonces pues aqui tambien te enseña como crear tu juego safeforza tiene bastantes articulos relacionados a esto tiene la colaboracion que hay entre microsoft rewards y roblox entonces para los que no sepan microsoft rewards es como a completas tareas te hacen encuestas de microsoft, de aplicaciones de microsoft, de bing de muchas cosas y te van dando puntos esos puntos los puedes canjear por robux eso es una colaboracion que esta haciendo robux con ellos y si tu no lo has intentado ganarte algunos robux con ello la verdad muchos suscriptores ya lo han hecho y pues ahi se los voy a estar dejando en la descripcion tambien pues tiene diferentes tutoriales por ejemplo este tiene este de como comprar robux tiene de como vender ropa muchos quieren vender ropa pues aqui tambien puedes vender ropa y ganar robux y de todo esto asi que pues nada incluso hasta como reembolsar objetos en roblox y recuperar tu robux entonces todo eso y mucho mas lo van a tener aqui gente igual si le dan aqui en la pestaña principal pues pueden ver de que tambien tiene articulos de tecnologia articulos de diferentes de roblox incluso hasta de game pass y codigos de diferentes juegos asi que bueno chicos el sitio se lo voy a estar dejando en la descripcion para que ustedes chequen estos articulos realmente muchos me preguntan android tu como lo hiciste para ganar robux pues segui tutoriales como estos en los cuales obviamente son tutoriales completamente oficiales que te enseñan a crear ropa te enseñan a crear juegos te enseñan a participar en diferentes colaboraciones que esta haciendo roblox tengan cuidado chicos porque se que hay bastantes en bastantes partes te enseñan de que cosas de que no metete a esto y haz esto y ponen en riesgo tu cuenta siempre intenten estar dentro de las cosas que el mismo roblox te permite porque si haces cosas asi medio turbias pues puedes perder hasta tu cuenta te pueden robar tu cuenta recuerden que hay mucho scam y pues por eso les recomiendo este sitio gente es un sitio de gamers es patrocinador del canal y es un sitio bastante epico que muchos han ganado robux gracias a sus tutoriales asi que pues nada igual los tutoriales los estan actualizando y ya saben que asi se los dejo asi que pues nada los quiero mucho se me cuidan recuerden que voy a mandar robux en el siguiente clip del video para que pues todos empiecen a comentar y a participar suscríbanse todos al canal para no perderse todo lo nuevo